Cuando te vi bailar esa canción al de fondo Ay, se me sale el corazón por poco Ay, mamacita de reojo me miraste y yo estoy seguro Me dan ganas de enrolar esta canción y nos armamos uno Mala mía, yo no fumo, soy como ninguno Ay, no me sueltes la mano Si tú quieres nos abrazamos Si ya sé lo que buscas Amo la primera música Amo la primera música Me miraste tan segura como peces en la laguna En tu carita linda me mostró que como tú no hay ninguna Una mano en la cintura es seguro que te llevo a la luna Y aprovechando tú me cantas fina y to' una sin censura Me cuesta hablarte pero con un sordo whisky puedo hasta cantarte Que no me sueltes la mano Si tú quieres nos abrazamos Y hace lo que buscas Amo la primera música 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 Tú te agachas y lo bailamos duro hasta que se ponga oscuro No nos deje mamea, aprovechemos, vamos, hacemos uno, uno, junto, atrás del muro Mamacita, mamacita de reojo me miraste y yo estoy seguro Te agarro con ponerte una canción de esas que pegan duro Pero solo tengo una simple y la cocina puro Ay, no me suelte la mano, si tú quieres nos abrazamos Véngase lo que buscas, amor a primera música Amor a primera música Amor a primera música Amor a primera música Ua, ua Amor a primera música 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 Amor a primera música